Ay, que buscaste en mi alma, ay, que quieres mi vida de mí No ves que ya no hay nada, que no hay palabras de mí Eso se te olvida, ay, tu pongo, mi fiesta, mi adiós Como te no recuerdas mis ojos, lloraré por tu amor Que desde aquel momento siento que es mi poder y dolor Y le he quitado fuerza al viento y a mi corazón Aún recuerdo la gaviota Y por un día llevando cerca sus alas, el alma mía y me hizo llorar Sabía que la amaba tanto que no sabía cuando la estaba adorando Lo que sentí ahí se llevó al aire Quedó sin una estrella el cielo por ti Y la noche en tiniebla fue mi fin Alguien dijo en la tarde, soy yo argentino Que un hombre muy solitario por su sentir Y una gaviota linda yo vi alejar Llevándose mi vida, mi vida y más Y una gaviota linda yo vi alejar Llevándose mi vida, mi vida y más Hasta la piel me siento Que el sol me quemó sin cesar Testigo fue silencio Testigo fue silencio El llanto me hizo desahogar Sé que en la playa del mar Los polos mueren y otras años volverán Por muy rebeldes también morirán Has llegado a tu final Si eso me duele, sé que muy triste estará También morirán, pero es el final Consentimiento Hace tiempo que en mi mente existía Un viejo compromiso de componer un sol Se trataba de hacer una melodía Con unos cuantos versos con todo el corazón Pero el tiempo no es corto todavía Y ya llegó el momento para poder cantar Con una nota linda Con una voz sentida Y que más de llorar Porque cuando toco mi triste acordeón Quisiera reírme, quisiera llorar Porque cuando escucho a mi hermano cantar Quisiera mi alma llenarla de amor Quisiera un momento olvidar el dolor Que pasen las penas sentirme feliz Al lado de mi hermano Al lado de mi hermano Y así la gente dice Ay, que toda esa alegría Hace tiempo que en mi mente existía Hace tiempo que en mi mente existía Cuando escucho a mi hermano Cuando escucho a mi hermano cantar Quisiera sentirlo aquí en mi corazón Quisiera un momento olvidar Quisiera un momento olvidar el dolor Quisiera un momento olvidar el dolor Currarme las penas sentirme feliz Al lado de mi hermano Al lado de mi hermano Al lado de mi hermano Con quien he batallado Para poder vivir Al lado de mi hermano Con quien he batallado Para poder vivir La luna radiante por la madrugada Quizás cuantas noches sin poder dormir A veces con ganas de irme a contar Se sufre, se goza, se vive feliz Hay ratos dolentes, otros de agonía Y mucha mente triste Así la gente dice Que todo es alegría Nunca comprendí tu amor Cuando llegó y se fue De pronto Como nube pasajera Así llegaste tú y te fuiste Te agradezco los momentos Que a tu lado me ojo Lo hiciste y solo Quisiste divertirte conmigo un rato Luego todas mis ilusiones La dejaste a un lado Porque alguien cercano a mi Te calentó el oído ¡Ay, hombre! ¡Échale, Saraí! Te sentías muy orgulloso De tener mil freds Tendientes Como trabajas cada rato Como si fueras perfecto En tu lista figuraba Mi nombre es Leti Canegra yo que Me estaba enamorando de ti locamente Tanto, tanto tiempo tenía De no ser tan alegre Ciega Yo me encontraba que casi a la mismo caído ¡Ay, Santi! ¡Con sentimiento! ¡Ay, gracias por jugar conmigo! Por hacerme tanto daño Yo sabía que el resultado Iba a ser el mismo No volver a enamorarme Después de volver Mi pecho buscaré un lugar Tiene lejos donde refugiarme ¡Ay, ya se alejara! Mis esperanzas Sin ti que te de regreso ¡Ay, muchas gracias! Por brindarme nada ¡Ay, nos veremos de nuevo! ¡Ay, muchas gracias! Por brindarme nada ¡Ay, nos veremos de nuevo! Fue el encanto de tus ojos El que me enloqueció enseguida Fue tu risa mal fingida La que me alumbró el camino Y así comenzó el engaño Que no sé dónde he caído Así quedó el destino De un hombre sincero y noble Cuando comenzaba a escaparse De un mundo de mil errores Tú eras La que tenía elegida Acabaste conmigo ¡Ay, nana! Puedes hacer que mi camino Se enderecite al de antes El mundo da tantas puertas Que algún día el hombro te tocó Quizás tenga ya poder Y si mi suerte cambie un poco Pero no guardaré rencor Si mi alma no es de piedra Solo que Dios decida Lo que el destino te espera O que sea muy feliz con ella Aunque tú no la quieras ¡Oyela, Colombia! ¡Ay, gracias por jugar conmigo! Por hacerme tanto daño Yo sabía que el resultado Iba a ser el mismo Ay, no volverán a enamorarme Se fue el amor de mi pecho Buscaré un lugar bien lejos Donde refugiarme Y ya se alejaron Mis esperanzas Sentí que te regreso ¡Ay, muchas gracias por brindarme nada! ¡Ay, nos veremos de nuevo! ¡Ay, muchas gracias por brindarme nada! ¡Ay, nos veremos de nuevo! Nunca comprendí tu amor Cuando llegó y se fue De pronto un mundo de paz Deberías y llegaste Tú y te fuiste Te agradezco a los momentos Que a tu lado mío Ofreciste solo Quisiste divertirte Conmigo un rato Luego Todas mis ilusiones Las veo a tu lado Porque Alguien se dejaron a mí Y te calentó el oído Te sentía muy orgulloso De tener mis pendientes Lo nombrabas cada rato Como si fueras Perfecto En tu lista Figuraba mi nombre Al letrín Tan negra Me estaba enamorando De si locamente Tengo Tanto tiempo Tiñado Y no ser tan alegre Ciega Yo me encontraba Que casi al abismo caigo Gracias por jugar conmigo Por hacerme tanto daño Yo sabía que el resultado Iba a ser el mismo No volveré a enamorarme Se fue el amor de mi pecho Buscaré un lugar Y de cómo me refugiarme Y de alejar Mis esperanzas Y de que te dé regreso Muchas gracias Mi terminal Ay, nos veremos de nuevo Muchas gracias Brindar no hay más Ay, nos veremos de nuevo Escúchalo, se vea Ay, Dios Fue el encanto de tus ojos El que me enloqueció Seguida Fue tu risa mal fingida La que me alombró el camino Y así comenzó el engaño Que no sé dónde Caí con dolor Así quedó el destino El sueño de un amor Que no sé dónde Cuando comenzaba a escapar Y sé de un mundo De mil errores Tú eras El que tenía elegido Acabaste conmigo Gracias por jugar Conmigo Por hacerme tanto daño Yo sabía que el resultado Iba a ser mejor No volver a enamorarme Se fue el amor de mi pecho Buscaré un lugar Que le conmonga refugiarme Y de alejar Mis esperanzas Si te quedé de regreso Muchas gracias Por brindarme nada Y nos veremos de nuevo Que yo tengo una herida muy honda Que me duele Que yo tengo una herida muy grande Que me mata Que yo tengo una herida muy honda Que me duele Que yo tengo una herida muy grande Que me mata Por la mujer Si se muere Hay para ver Esa fin me cansa Por la mujer Si se muere Hay para ver Esa fin me cansa Yo me voy a mandar Yo me puse a escribir una herida muy honda Porque no iba a tener contestación Me queda el recuerdo de tu amor Que ha sido el más grande para mí Me queda el recuerdo de tu amor Que ha sido el más grande para mí Ay, 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 me estoy muriendo Ay, 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 tengo un dolor Ay, 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 me estoy muriendo Ay, 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 tengo un dolor Como tú sabes que te quiero Por eso te vale de ocasión Como tú sabes que te quiero Por eso te vale de ocasión Solamente me queda el recuerdo de tu voz Con el laza y que canta la selva y no se ve Solamente me queda el recuerdo de tu voz Con el laza y que canta la selva y no se ve Con ese recuerdo vivo yo, con ese recuerdo moriré Por ese recuerdo vivo yo, por ese recuerdo moriré Ay, 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 me estoy muriendo, ay, 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 tengo un dolor Ay, 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 me estoy muriendo, ay, 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 tengo un dolor Como tú sabes que te quiero, por eso te vale tu ocasión Como tú sabes que te quiero, por eso te vale tu ocasión Por ese recuerdo vivo yo, por ese recuerdo moriré Ay, 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 me estoy muriendo, ay, 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 tengo un dolor Ay, 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 me estoy muriendo, ay, 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 tengo un dolor Como tú sabes que te quiero, por eso te vale tu ocasión Como tú sabes que te quiero, por eso te vale tu ocasión Ay, 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 me estoy muriendo, ay, 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 tengo un dolor Ay, 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 me estoy muriendo, ay, 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 tengo un dolor Como tú sabes que te quiero, por eso te vale tu ocasión Como tú sabes que te quiero, por eso te vale tu ocasión ¡Oh, Alexandra!